Canelo, detrás, ya se la Tu nombre está por la amistad, soy yo te digo el nombre entero Si tu nombre es verdadero, Lápiz Cero De verdad no me impresiona, pa' mi tu no eres un rapero Soy tu nombre verdadero, ey Lápiz Cero Tu nombre está por la amistad, soy yo te digo el nombre entero Si tu nombre es verdadero, Lápiz Cero De verdad no me impresiona, pa' mi tu no eres un rapero Soy tu nombre verdadero, ey Lápiz Cero Oye, Raperito, tres semanas Oye la que te tengo. Déjame ponerte el cloro, lápiz, tú no me sofocas. Yo veo que el 809 te salió a ti de la boca. Sin arte, diabla, mierda, habla con tus superiores pa' que no te pase na' cuando vengan los Nueva York. Es que de una mujercita privándose la engardita y cuando rapea hasta te sale de la pista. La misma gente tuya me contaron si así es cierto. Me dijeron otro descuento de cosas que están adentro y añadieron que alquilaste un aposento. Arriba la ferretería pa' estar cerca del cemento. Hablando de que viste, de Marty, que te moda. Manito, tú no pintas ni siquiera con crayola. Él está heavy, el hombre suena, sobe entonces el nombre sube. Pero tú no eres tan duro, loco, baja de esa nube. Deja de decir que tiene, tiene chele y eso es ching. Si te viste de bling bling, en el día es Halloween. Por eso es que tu nombre está por la mitad, so yo te digo el nombre entero, si tu nombre es verdadero, lápiz, sé, de verdad no me impresiona. Pa' mí tú no eres un rapero, so tu nombre es verdadero, ey. Lápiz, sé, tu nombre está por la mitad, so yo te digo el nombre entero, si tu nombre es verdadero, lápiz, sé, de verdad no me impresiona. Pa' mí tú no eres un rapero, so tu nombre es verdadero, ey. Lápiz, sé, no te ofendas, digo lápiz, sé, porque soy sincero. Te han tirado un tro de rapero y te han hecho un matadero. Otro ciclo, te partió, vaquerón, te rompió. Houdini, te desbarató, con el chaco usted murió. Lápiz, tú no eres de na', tú no eres de na', tú no eres nadie. Tú sabes que es lápiz, una copia de Chepirito, rapeándolo, chiste el chavo con el físico de Chico. Si fuere la cara del rap, sobre el round fuma jaracas, relación a Mortal Kombat, el mechizo de Baraka. Un lápiz todo blao, no me crees, chequea esto. Oye, no soy bugarrón, pero sin venta te lo meto. Deja ver, explica eso, cinco torres, ¿qué fue eso? ¿Qué? ¿No ha visto una mujer? ¿Qué fue un tipo, estaba el queso? Pusieron a YouTube y una risa que yo tuve, salió con cadenas falsas y una línea de tenis ule. ¿Qué fue? ¿Firmaste por uno Jordan? Tu nombre está por la amistad, yo te digo el nombre entero. Si tu nombre es verdadero, lápiz cero. De verdad no me impresiona, pa' mí tú no eres un rapero. Soy tu nombre verdadero, ey. Lápiz cero. Tu nombre está por la amistad, yo te digo el nombre entero. Si tu nombre es verdadero, lápiz cero. De verdad no me impresiona, pa' mí tú no eres un rapero. Soy tu nombre verdadero, ey. Lápiz cero. Yo no hago mi rap como lo hace con Blu-Record. Yo no hago mi rap como lo hace la gente, Delique, 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 del 809, delique, del 809, delique, delique, del 809. ¿Por qué fue que gagueaste cuando dijiste el coro? ¿Qué pasó? ¿Que lo pensaste? Lapi, búscate un trabajo que rapeando era un menor. Te fundimos ese motor, luego achupiste en Nueva York. Dice que tú eres de B, déjame ponerte claro. Nueve, tú coges más aire que una gorda en el verano. Si esto fuera un examen, Lapi, apuesto que te quema. Tú cansas, como subí 30 pisos de cadera. Deja de enseñar cañones que en la calle era un pirata. Y en tu cumpleaños coge más paro que una piñata. Hablando de 809, tu futuro se ve feo. Yo hablo mierda porque puedo, cualquier cosa lo vaqueo. Un momento de silencio. Ya, tu nombre está por la mitad, soy yo te digo el nombre entero. Si tu nombre es verdadero, Lapi, cero. De verdad no me impresiona, pa' mí tú eres un rapero. Soy tu nombre verdadero, ey. Lapi, cero. Tu nombre está por la mitad, soy yo te digo el nombre entero. Si tu nombre es verdadero, Lapi, cero. De verdad no me impresiona, pa' mí tú eres un rapero. Soy tu nombre verdadero, ey. Lapi, cero. ¿Qué pasa, manito? Te vas a poner rabioso ahora, mani. Va a tener que morder, baby, hey. ¿Eh? Tú sabes todo, baby. Agárralo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué pasa? Ay, con... Solo hay un equipo arriba y se llama tigueras 809, manito. Tú sabes todo. Si estamos aquí desde el agua haciendo música y vaina, pero que tú te pones, digo que... Ni que yo, ni que yo, ni que yo. De 809. Así que ya hay un problema, ¿me entiendes? Porque ya eso tiene que ver con el Chaka. Tú iris y yo pongo pa' ti, ¿me entiendes? Alba, corté y sigo. Y cash, ven, llegaste. Ya, no te en tráfico. ¿Cómo la vaina? Yo sigo. Si esto es de CK, eh. Canelo, dime, Canelo. Saludos vaqueros pa' allá. Bridges Magazine. Saludos barrios míos de Lucerna, allá en la capital. Hoy saben todo, hoy saben todo, ya. No me olvido, hoy pa' allá. Carlos, no maté. Saludos a la isla madre que no quiere un trojo pa' allá. Tan coloro como dicen de gelado. ¿Me entiendes? 809.